Sofí, mi futura esposa A probar el menú de nuestra boda Ajá, el banquete de nuestra boda A lo que estamos haciendo esto, el presupuesto que hay es de... Como para que te damos unos choris buenos Hey, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Uy, que emoción Luego del último video que ustedes vieron en mi canal personal Que fue proponiendo el patrimonio a mi novia Pues ahora se vienen las primeras etapas de todo este lindo proceso Que vamos a documentar junto a Sofí, mi futura esposa Todo esto en el canal para que ustedes vayan viendo Y nosotros les dijimos, les vamos a grabar todo el proceso Ustedes dijeron que sí, incluso hicimos un en vivo y preguntamos Dijeron que sí, así que hoy no estoy diciendo nada Así que está viendo estos videos Ahora nos hemos venido directamente, así como en el título A degustar el banquete Ya les vamos a explicar de qué trata este video como tal Nos emociona muchísimo Porque estamos, se podría decir que la primera etapa De todo este bonito proceso Es el matrimonio Para eso estoy con Sofí, mi futura esposa Acálmate, hoy ya se anda saludando en todos lados Vas a creer Sofía de Orellana Sofía de Orellana Sofía futura de Orellana Ahora vamos en la primera etapa Por llamarlo así De lo que es este bonito proceso Que es la boda Nosotros dijimos que vamos a documentar todo este proceso Para que ustedes vean De primera mano lo que se está realizando Lo que se está haciendo Y por eso nosotros ahorita nos encontramos En un lugar muy especial Pero decinos qué venimos a hacer exactamente Venimos a probar el menú De nuestra boda O sea, la comida Ajá El banquete El banquete de nuestra boda Vaya, ¿qué pasó? Mira, yo estaba viendo el banquete ¿Hm? Es un camioncito de la empresa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los que estamos trabajando? Ajá ¿Y si salimos ahí? Pues no sé ¿Nos va a cobrar? ¿Qué? Hay que preguntarle Se estarán preguntando ¿Cómo es esto? A ver, nosotros estamos trabajando Junto a Comino Banquete Son una empresa que se encarga De la realización de todo tipo de eventos Y nosotros ahorita Estamos trabajando junto a ellos Porque ellos están Encargando Mejor dicho Abner Que es el de Comino Banquete Se está encargando De toda la planificación De nuestra boda Prácticamente todo Todo es todo Así que muy recomendado Y por eso nosotros quisimos Hacer este video Y recomendárselo Porque es una excelente persona Y trabaja muy calidad Así que por eso nosotros ahorita Nos hemos venido hasta acá Porque nos citó A decir Miren muchachos Nosotros queremos que ustedes Aparte de lo que han pedido Porque ya pedimos Más o menos lo que nosotros queremos Queremos que ustedes Prueben nuestros platitos Y para eso Qué chido Porque para nosotros es nuevo Sí Uno nos ha perdido los nombres Pero recuerdo que Dijo que era una sopa De crema Sí Ajá Es que no recuerdo muy bien Ajá Porque no mandó un menú Pero lleva queso azul Algo así no sé La idea es dar una comida Muy diferente Al día de la boda Y que cada persona Se quede impresionado Y que se le quede Aquí en la mente Decir Qué rica esa comida Y por eso estamos trabajando Junto a Comino Banquete Que estos son especialistas En eso En todo tipo de eventos Bodas Todo lo que se te ocurra Queremos hasta mostrarles Hasta su camioncita Bien profesional El Instagram El Whatsapp Facebook Y hasta la página Si ahí viene ¿Cómo estamos ¿Qué tal? Un gusto ¿Cómo está? Ahí está el chef Abner Nada buenísimo Mira estamos emocionadísimos Para probar esa comida Perfecto Igual nosotros estamos Ya listos Ansiosos Para que puedan degustar Y esperemos Que sea de su agrado ¿Estás lista vos Para probar el banquete? Con el queso azul Me acuerdo El que mira Diciendo que queso azul Yo no me acuerdo Es que mira Cuando hablamos con Abner Abner nos dio varias propuestas De comida Miren puede ser esto Puede ser lo otro Y nosotros sinceramente Que hoy nos comemos Frijoles y huevos Pues no se nos ocurrió Y dijimos Abner sabes que Mejor este este y este Pero yo pensé Siendo bien honesto Pensé que solo era decirte Y el día de la boda Ibas a llevar la comida La verdad es que Es un proceso bastante largo Pero el que nos encanta Compartir con cada pareja Y en este caso Lo estamos haciendo con ustedes El proceso es que puedan Escoger ustedes el menú Que puedan degustar Y que no se vayan a ciegas Un día tan especial Como es el día de la boda Eso está muy bien Así que van a conocer Previamente Que es lo que van a comer El día especial Qué rico Y Abner no solo ha sido Del banquete Sino nuestro Weaving Planner Sí nuestro Weaving Planner O sea Nos ha tenido una paciencia Ya que nosotros Mira yo creo que te topas Con tipo de pareja Que no saben nada de boda Como nosotros Porque me acuerdo Que me dijo Mira esto es esto Y yo le dije Que tanto llevo una boda Pues sí Lleva todo Y le dije Tenés una gran experiencia En boda va Sí la verdad es que Ya llevamos un par de años En la incursión Del camino de las bodas De los eventos sociales Y la verdad es que Nos encanta compartir Con las parejas En este caso Lo estamos haciendo Con ustedes Como les mencioné En un inicio Nos encanta organizar La boda Como ustedes Dejen vivirla Así que Estamos dentro Del proceso Y nos encanta Pues que Que estemos compartiendo Un proceso Para un día tan especial Como es el día de la boda ¿Y qué vamos a degustar ahorita? A ver Decirnos Vos decímelo Porque yo sé que no te voy a entender Nada de lo que me vas a decir Más o menos Pero decime Más o menos ¿Qué es? Yo creo que lo vamos a dejar Como sorpresa Solo comentarles De que va a ser Un servicio De varios tiempos No es un plato principal Sino que lleva Una entrada Un entremezo Un plato fuerte Y ahí en el camino Pues le fuimos Mostrando Qué es lo que lleva Cada plato Y en qué consiste Pero si vamos a comer bien O sea No es así un pedacito Y una prueba Tome O sea Vamos a comer Te lo digo Porque pues sí O sea No vayas a jugar conmigo Pues Yo vengo Yo vengo con film ahorita Pues sí Yo no almorcé Por la prueba Es bastante completo Ok Y son buenas porciones Bueno Entonces no hablemos más Ah sí Démosle entonces Abner fíjate que aquí Sofi está diciendo Es que Sofi va Dice que Que si quiere salir ahí Dice en el panel Yo le digo Pongámosla de nosotros mismos Allá en el carro Ah es cierto Este viene siendo Como que año Más o menos Vaya vaya Anda del año Fotos del año Buenas Híjole que es la bola Yo pensé que Yo pensé Cuando me hablaba De degustación Normal así Pero ya montado Y todo Donde sea Donde sea va Sí Ah Somos la mesa Dos Como les mencionaba Que va a ser un servicio De varios tiempos Por eso es que Tienen varios tipos De cubiertos El cual se va a utilizar Para cada tiempo Pero espérate ¿De cómo? ¿Cuáles son los míos aquí? ¿Estos seis? Sí Los seis Es que no entiendo Y estos son diferentes Pero a ti A ver No va Es que fíjate Que una vez me explicaron Que un tenedor Para no sé qué Otro tenedor Para no sé cuál Sí Efectivamente Te comento De que Como es una degustación Y va a ser una cena De varios tiempos Ajá Entonces Hay un cubierto Para cada tiempo Normalmente El protocolo Te indica Que el cubierto Que tengas A un costado Que esté hacia afuera Es el primero Que se va utilizando Se va utilizando De afuera Hacia adentro O sea Este Y este Voy a ocupar ahorita Y este también Ahorita Como en la entrada Vamos a tener Lo que es una crema Entonces se utiliza Primero lo que es la cuchara Ah ok 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 Si tienes una entremesa Que es una ensalada Ocupas el primer tenedor Ah ok De ahí va el plato fuerte Se ocupa el juego De tenedor y cuchillo Y de último El postre Se ocupa lo que es la cuchara Y se ocupa Para uno solo Para todo No te molestas No No me molestas Mejor va Dice No ensucias mucho tenedor Se daban menos Y mira que bonito Está el centro de mesa Ahí está Si está bonito eso Para velas Para velas Ok Pero y si esas son para velas Porque están aquí Si estamos ahorita Porque para velas Es para cuando alguien se muere Vaya vos decimos Cómo procede Y aquí Puedo comer como yo quiera Si O así de clase Porque yo me puedo poner Al nivel viejo Si querés Vos nos vamos a sorprendernos viejo Perfecto Entonces vamos a empezar Mira siendo yo honesto Me siento nervioso Porque Tanto tenedor del cuchillo Yo la verdad No sé ¿Este es vos sabés? Si Si Pero Esto no la puede pasar Vaya va Me confunde un montón de cosas ¿Esta para qué? Para brindar ¿Qué es? A ver va Yo creo que es para el frente vino Pero Estas Este es para agua Este ¿Y para soda? No hay Solo Es un vaso aparte Es un vaso aparte O sea que para cada bebida Es cosa aparte Mate Quiero un jugo Aparte Dios mío Si fue así Como tocar Lavar en la casa Ahorita nos dijeron Que viene Bueno ¿Están listos? Si estamos listos A ver Dale Si gusta Pueden tomar Su servilleta Y vamos a comenzar Con la Que rico eso Voy a explicar A ver Que esto Es una crema de papa Es papa 100% natural Pues lleva un proceso En la elaboración Hasta el punto De que la podamos Convertir en una crema Para acompañado De unos crotones Y lleva lo que son Unos champiñones Riscos al día Ok Así que pueden degustar Pero esto me dijiste Que es una entrada Así es Este no es Uy esto Como que es el plato fuerte Vamos Dale Proba la boca Quiero que vos la pruebes Primero De afuera para adentro De afuera para adentro Dale Esa es la tuya Probala No sale Está buena Si Como le can de poner Los braques No puede Como te can de poner Los braques No puede Dejar de hablar Bien Una crema de papa Que no caiga Una crema de papa Con champiñones Dime Que más bien Esto es como pan ¿No? Si Son crotones Crotones Son crotones Es pancito Que se coloque Se pone a tostar Está buena No se sabe Está buena Los champiñones Realmente queda A gusto De ustedes Puede ser champiñones O puede ser Un crocante De tocino Con el que tocino No todos comen Es cierto Yo que Los champiñones Y se deja El plato fuerte Seguro Así es Fíjate Yo con esto Me llamo Yo no Persona Me prefiero Tocino Pero yo Ella no come Tocino Te gusta o no te gusta Deberías de ser chef Fíjate Podés cocinar Después sería ¿Cuál sería? Un entremés ¿Cómo es? ¿Qué es un entremés? Es un plato Que va entre la entrada Y el plato fuerte Ah no te creo Pues yo con llamo Plato fuerte Ella no va a querer ¿Qué es el entremés? O sea ¿Qué nos va a dar de entremés? Es una ensalada Roquefort ¿Una ensalada Roquefort? Es una mezcla De lechugas Y unas sorpresas Que vienen por ahí Que posteriormente Se las voy a comer Ok Mira que viene Una ensalada ¿Qué es la ensalada? Dale Abner Dale con todo Sin miedo al éxito Ella estaba buena ¿O? Sí Esa ensalada Sí Sí Estaba bien Esa ensalada Sí Sí Se ve Delicioso Mira las almendras Vaya Sí Si me gustan las ensaladas No quedo Pura lechuga y tomate Fíjate que yo te soy bien Ajá Yo te soy bien honesto O sea Obviamente por mi condición Como bebés Se nota que soy Anti Anti hoja Anti ensalada Ajá Pero fíjate que a mí Así sí me gusta Que delicia Mira Decime Que lleva Como tal Vale Esta es una ensalada Roquefort Pero lleva unos pequeños Toques diferentes Ajá Que nosotros hemos querido Dar como ese Ese toque de la casa Es una mezcla de lechugas Son varios tipos de lechuga Y lleva también el finaje Esa es como la base Y posteriormente Lleva lo que es Uva verde Lleva pera gold Lleva lo que es Almendra Y lleva lo que es Queso azul Y queso feta Eso Y cuál es Onde está el queso azul Así se le llama O sea Hacemos una mezcla De queso feta Y queso azul Ajá Y ahora está incluido En esa mezcla Y lleva lo que es Un toque De vino blanco Y vinagre de marizado Ok, ok Se ve rico Fíjate Ya ves que me he escuchado El queso azul Mira ahí están las albendritas Y todo Sí, aquí están Bueno, y puedes subir Hashtag Desde ahora empiezo En la dieta Hashtag Aquí almorzando En mi casa Probalo Esta es pera Sí, es una pera Pera gold Dijo Es súper suave Dale, no agarra todo Todo así A lo tosco Uva Uva Sí, uva verde Uva verde El concepto que la pareja Desea tener en la boda Porque hemos tenido dos bodas Donde por ejemplo Dan solo tacos Dan pizza Barra de pizzas Pupuza va Sí, hemos estado en bodas Donde hacen un pre-cóctel Y dan pupuza De entrada Ah, está bien va Sí, entonces Depende del concepto Yo no soy tanto de lechuga Y todo Pero vamos a ver Qué tal Vaya, cuál es De afuera De afuera Vos recomendar uno por uno O agarrar un buen No, la idea es Poder que en cada bocado vaya un sabor Saboreando cada cosita No, sino que vaya De todo un poco De todo un poquito Sí, bien rico Mira Siempre que me dicen Ensalada No, lechuga Y tomate Como que es conejo Dice cuando le sirven Como que es conejo Y le está ensalada Están jugando con la fruta La verdura El queso La nuez Para que te haga una idea Bueno, si te gustan Los plátanos con queso Y esa sensación Es como entre salada y dulce Podría llamarse así Entonces así tal cual Hay que culpar a referencia Pero no ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Almendra Almendra No, está acabado Este monte ¿Qué es? Es lechuga Es lechuga Es que son diferentes tipos De lechuga Dijo él Con espinaca Lechuga francesa Espinaca ¿Y las algoderas de esta? Hay lechugas Hay Sin que Francesa Ahí fue Este Palmito Ajá Si yo solo esas había visto La romana La de palmito Y la normal Las algodareñas Como dice Ernest Ajá Uy está bueno Me ha gustado Bueno Me está gustando Definitivamente Hemos hecho una buena opción Después a ver nos tienen que detallar Vaya de lo que han probado Que van a coger Ajá A ver te vamos a ser honesto El presupuesto que hay es de Como para que te dan unos choris buenos Ajá El poder invertir en una buena comida En una boda Es muy importante Ajá No porque Para plantearle Sino porque la gente Se lleva ese recuerdo Ajá Y dice la gente Que rica O sea Mira O sea Y no importa Si vos fuiste fea O fue yo feo O si te caíste No importa La gente Mira Se acuerda de esa boda Ajá Cierto Y están Pasan los años Y te acordás La boda De Dente y Sofi Que rico La comida Entonces Eso queremos marcar Y gracias a Ander Por lo estamos logrando Hemos escogido La verdad Un buen lugar Que le puedan hacer Este tipo de De comida Que es la verdad Es conocida Si me preguntaban a mí Solo le hubiera puesto Lechuga y tomate Y tal vez de pronto Aquí ni tomate lleva Fíjate No tomate va Así era No está muy bien Está muy bien ¿Quién iba a pensar Que neto se iba a comer Una ensalada así? Ay que rica ensalada Te lo prometo Fíjate que yo Yo no sé mucho ensalada Y cuando me dan ensalada En los lugares La famosa lechuga y tomate Que estamos hablando ahorita Pero Qué manera Más profesional Y diferente De hacer una ensalada Ese juego Entre fruta De uva Bueno esa lechuga Perdón La espinaca Las almendras Muy rico Qué rico Puede cocinar Puede cocinar A mi hermano Yo ya me siento emocionado Fíjate que mejor Yo voy a estar de invitado Sí Voy a estar mejor Ah voy a comer también Me dijeron Vos tenés que estar parado allá Me dijo Y hasta que Hasta que te digan Sí te vas Y ahí te vas Y ahí te vas Para tu casa Te compran En el Colocombo Y para la comida Ya no Ya no me tengo que ir Ah tengo mesa Ah sí Porque así me dijeron Fíjate O el novio no El novio no disfruta Me dijeron El novio O lo va O lo por ahí El bulto Nada más Vamos a hacer un video Comprando mi traje Y quiero que sea Y quiero que sea un traje De este color Así Un trajecito bien elegante Me quiero ver bien rico Es que por si le cruza la mente Dime que no Solo me veo Sí Rico Ay señor Qué rico eso Y yo te voy a estar hablando Ahorita con Sofi Que me vas a hacer Un presupuesto Que me alimentes Por un mes Y tenés que buscar Las calorías exactas Proteínas exactas Para adelgazar Para el traje El mundo está lleno De muchos milagros Un mes Por ejemplo Me lleves así como neto Aquí están tus tres tiempos De comida Aquí está tu ensalada Del mediodía Aquí está tu hamburguesa No una hamburguesa Una pizza vegetariana Un tom pollo vegetariano Para explicarnos Qué tenemos acá A ver Ok Como plato fuerte Tenemos lo que es Una cama de risotto Que lleva lo que es Mantequilla Que es un parmesano Y lleva vino blanco Va con champiñones Y tomate cherry Y encima De la cama Lleva lo que es Una pechuga De pollo Rellena con queso feta Ricota y tomillo Ok Perfecto A ver Proba Ese se llama ¿Cómo dijiste? Es un risotto Risotto Con champiñones Y tomate cherry Otra vez Aquí otra vez Porque no se tocaba El cabello comiendo Vale Está bueno Miren La verdad Que la presentación Está muy buena Se ve rico Se ve muy rico ¿Cuál tiendotra? Cualquiera No te molesta Se agarra cualquiera Este es ¿Y este cuál es? Ah Este es del otro Bueno Tengan mucho cuidado Cuando van a comer Un lugar así Y van a agarrarle El invitado Uy que rico Y ricota que Perdón La ignorancia La ricota es Un queso Similar al requesón Que bueno Para nosotros El requesón Ya está bien rico Le mencionaba algo Afner ahorita Que uno salvadoreño Siempre está acostumbrado A que si uno come la bastea No te llenaba Sí Pero ahorita Con todo esto Que hemos dado Sustenta Y no hemos comido pan Ni tortilla Que son los problemas Más grandes De un salvadoreño Para comer Yo por ejemplo No puedo comer Si no lleva pan O tortilla Pero con esto Te va a demostrar Que no es necesario Una tortilla O sea Porque si vos le meten Una tortilla tostada Aquí Arruina el plato Siento yo Ustedes se faltaba La tortilla tostada Hasta acá Nos ha dado el pan Y un pan integral Así tengo que comer Yo fíjate Cuando yo ya con vos Así tengo que comer Fíjate Así que háblame El pollo En medio de iba a queso Es la ricota Ah Es Ah Ese es el El ríosoto Comer No el rosoto No la ricota Eso es el de abajo La base Ah Ok Ok El ricota Ya no digas Requesón Ah O sea que aquí No se llama Requesón Aquí ricota Por favor Definitivamente Lo que va a ir A nuestra boda Van a llevar Un menú rico Diferente Y sabroso Usted que está viendo Este video Y está invitado A nuestra boda Va a comer algo así Muy rico Muy delicioso Eso sí Hay que aclarar Hay que escoger Porque no precisamente Lo que estamos comiendo Va a ser tal cual Porque tenemos que escoger Obviamente con alguien Decir mira Este si no Mejor agregarle esto Mejor agregarle un pedacito Ensalada por allá Entonces Así que Hay personas que Quieren arroz Vean Arroz Y no esto Va Y solamente arroz Vivo así va Arroz normal Va el arroz blanco Está también el arroz jardinero Me llamabas también Está el arroz jardinero El arroz pilaf Y el arroz de la casa Y el arroz de la casa Lleva lo que es Semilla de girasol Y pernitoria tostada Uy qué rico Y el pilaf Lleva pimientos Flameando con ron Uy qué rico Si no podemos colocar ron Aunque vos querás Yo no voy a permitir Eso Sofra Yo haciéndome No 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 Nada que ver Pero está muy rico Muy sabroso Y después de esto Viene otra cosa Exactamente así quiero Mira Cuando sí Hablarle Decirle a Abner Cómo vas a preparar Si me prometes eso Yo te firmo Estas letras chiquitas Que vas a poner en el contrato Miren O sea Si falta el postre Pero mira Qué rica comida Definitivamente Trabajar con Comiendo banquete Es una buena opción Y está muy recomendado Toda la información De comida banquete Te va a quedar aquí En la descripción del video El número telefónico El Instagram Todo Todo Para que puedas Contactar a Abner Abner es una persona Muy buena onda Créanme que nos ha tenido Muchísima paciencia Por todo esto de la boda Y gracias a las personas Que nos han estado apoyando Nos han estado escribiendo Muchísimas gracias Todo sea bienvenido Todos sus mensajes Sus felicitaciones Sus ayudas Muchísimas gracias por todo Yo siento que lo van a decir Mucho Y nos sentimos bien contentos Y agradecidos con cada uno De ustedes Y principalmente con Dios Porque nos ha permitido Vivir esta experiencia Muy bonita Y pues estar acá Pues qué bonito O sea Mira te ve Bien elegante Como estamos acá Y esto es Y así sabe la mesa Sí así sabe la mesa Solo que con otros manteles Pero estos colores Van a predominar Blanco, dorado A mí no se encargó De montar en esa mesita Para gustar De acuerdo a nuestros colores Exacto Él no solo es un Verdadero cocinero Porque la comida está brequísima Sino que es un verdadero anfitrión Sí Un cliente planner Como se diga Sí, definitivamente Qué rico Muchísima Estamos esperando el postre Siendo bien Donde estos días No me cabe amor Ya no me cabe Pero Sí, hay que probarlo Y aquí viene el postre Veamos qué trae Un taco de postre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Abner? Es una masa de crepa ¿Masa de crepa? Sí Con una crema de vainilla Y lleva lo que es Huelo Se ve rico Pero es que Fíjate qué está diciendo Sofi Que no me cabe Se escucha raro Que diga yo eso Pero Para llevarme Por favor Miren qué delicioso Se ve esto Qué delicia Y sí se ve Que no es tan pesado O sea, algo Pero en la boda Normalmente No se da Este postre Por el hecho Que hay pastel O sea, que no No llevaría postre Digamos Sí se puede Se puede Ok Se brinda el postre Después hay ciertas actividades Y hasta después Se brinda el postre Bueno, lo voy a hacer así Bueno, lo voy a hacer así Solo para que ustedes vean ¿Eso blanco qué es? ¿Qué me dijiste Que era eso blanco? Es una crema de vainilla Crema de vainilla Oye, todo tío Qué bueno Es que está rico La verdad Ah, sí te viene Lleguiendo Ahorita me estamos Diciendo ¿Qué es esto? Acabamos de desayunar Almorzar y cenar ¿Qué está pasando? Ahorita Alerta Véanlo en catálogo Si yo tengo Los bolos de frijoles Comen Ahorita bueno Bueno y finalizamos Con este video Vaya que me gustó muchísimo Hacer este video Ya que Esta viene siendo Como de las primeras etapas ¿Verdad? El previo a la boda Que es la preparación De la comida La degustación Luego de eso Igual nosotros nos toca Bueno, a mí me toca Ir a comprar el traje Sofía no puede hacer un video Comprando el traje No es porque Se tendría que subir Hasta después Porque no lo tengo Que ver supuestamente Que no suba Pero te bloquea Cabal puede ser Y después también Preparativos de la boda Pero va Agradecerte Abner La verdad te has lucido Definitivamente Sos el ideal Para nuestra boda Y cómo podemos hacer O bueno Cómo pueden ser las personas Para contactarte Si tienen algún evento Y qué tipo de eventos Cubrís también Les comento Que nosotros somos Comino Banquetes Nosotros cubrimos Lo que es el servicio De catering Para eventos sociales Y corporativos Y tenemos también Aparte del servicio De catering Lo que es el servicio De organización De estos eventos Nos pueden contactar En las redes sociales En Facebook Estamos como Comino Banquetes Y en Instagram Estamos como Comino SB También nos pueden Contactar Y ver en nuestra Página web Que es www.cominobanquete.com Y también pues Pueden solicitar Información En nuestros catálogos Al correo Info Arroba Comino Banquete ¿Y el número telefónico Tienes? Sí Tenemos el teléfono De la oficina De la oficina Que es el 2263 9417 Este número Es fijo Y también Es el número Del whatsapp Perfecto Bueno ahí está ¿Qué te pareció amor? ¿Te gustó? Perfecto Está rico va Ya dijimos Definitivamente va a ser Ese pollo Ricota Con ricota Ajá La ensalada Roquefort Ajá Con almendras Cabal Y este La crema La crema de papa Va Uff O sea Los invitados Van a quedar Muy 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 saciados Así que Agradecemos a Javner Que nos ha atendido Súper bien Y seguimos trabajando Igual ustedes lo van a ver El día de la boda También lo van a ver ahí Ya que nos está ayudando Con toda la planificación No solamente la comida Sino que todo O sea Les estoy diciendo todo Todo me refiero a A los demás proveedores A qué hora va a empezar A qué hora va a terminar A qué hora va la comida Toda esa planificación Él la puede manejar La paleta de colores Es cierto Las invitaciones Cómo van a ser Con qué colores Están jugando Todo eso Así que Está muy bien La verdad Me siento pues Afortunado De estos momentos Muy especiales Y yo sé que ustedes También van de la mano A nosotros Acompañándonos Está muy bonito La verdad Porque no se me ocurrió Casarme antes Así que nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!